Eso se tiene que sentir muy bien. Sí, definitivamente. Bueno, no podemos esperar para el regreso de John Cena, pero el viernes pasado en SmackDown hubo un regreso que ni siquiera el jefe de la mesa no pudo divisar. Por primera vez en Friday Night SmackDown, Roman Reigns defiende el campeonato indiscutible universal de WWE contra un Riddle cargado de emociones. Le dedico este combate a mi mejor amigo, Randy Orton. Y Riddle llevándole la pelea a Reigns. Por 657 días, Reigns ha sido campeón. Esa está la noche de Riddle. Podrán lograr la sorpresa del siglo. ¿Dónde estás, Randy? Cuida tu espaldita, Randy. Yo mando aquí. Roman Reigns listo para acabar con Riddle. Derechazo. Viene por ahí. Derechazo. El efecto del superhombre. Oh, no. Riddle escapa. Randy, 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 Randy. Randy, Randy, Randy. Randy ahora intenta despertar y encender a Riddle. Le dedico este combate a mi mejor amigo, Randy Orton. Le recaudó por el campeonato. Riddle lo va a lograr. ¡Dulsa! En pleno vuelo. Roman Reigns retiene el título. Reel llegó esta noche, pero al final, Roman Reigns sigue siendo el campeón universal indiscutible de WWE. No queda nadie. Hombre sabio. Sí, mi jefe tribal. No queda nadie. 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 Se los dije, hace más de dos años que estoy aquí para destrozarlos a todos y que luego me voy. Oh, Dios mío. Roman Reigns ha visto un fantasma. Brock Lesnar ha regresado. Brock. Afe 5. A campeón. Afe 5. Afe 5. Afe 5. De parto de la bestia. Se han lanzado golpes. La bestia quiere recuperar su título. Wow, amigos. Y después de lo acontecido el viernes pasado, y ya sabemos que el fantasma ha regresado. Es un combate de último hombre que quede en pie el 30 de julio en vivo. En SummerSlam por el campeonato indiscutible universal de WWE. La bestia. Brock Lesnar. Y el campeón. Roman Reigns. Último hombre que quede en pie. Significa que se pueden dar en todas partes. A todo un hombre que quede tan descoñingado que no pueda responder a la vuelta de 10 del árbitro. ¡Ay, Mayuya! ¡Ay, Mayuya!